Hay un asunto que en estos momentos está en boca de todos y es la posibilidad que existe cada vez más fuerte de que los aliados de la OTAN o algunos miembros de la OTAN decidan autorizar el envío de nuevas tropas de la OTAN a Ucrania. Todo esto empezó a circular después de que en el mes de febrero el presidente francés Emmanuel Macron dijo desde París en una conferencia y en una reunión para mostrar el apoyo europeo hacia Ucrania para enfrentar a Rusia en esta invasión. Desde ahí Emmanuel Macron, el presidente francés, reiteró que esa posibilidad de enviar tropas de la OTAN a Ucrania en un escenario de emergencia no se debía de descartar. ¿Qué pasó? Inmediatamente después el Reino Unido, Estados Unidos y el propio secretario general de la OTAN Jan Stoltenberg se alejaron de estas declaraciones de Emmanuel Macron y dijeron que no estaban de acuerdo con que se abriera la posibilidad de enviar tropas de la OTAN a Ucrania. Recordemos peregrinos que Emmanuel Macron reiteró que esto solo se daría en el dado caso de que Rusia estuviera a punto de conquistar regiones cruciales en Ucrania como la región de Odessa que le da salida a Ucrania con sus granos y cereales al Mar Negro o por ejemplo la capital ucraniana Kiev. Macron dijo que en el dado caso de que estas dos regiones estuvieran a punto de caer en las manos rusas, entonces era inevitable pensar que la OTAN tenía que enviar tropas militares para ayudar a las tropas ucranianas en el frente. Pero en el video del día de hoy les quiero hablar peregrinos a fondo de las declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores finlandesa Elina Baltonen que reiteró que es cierto lo que dijo Macron, que Finlandia también debería estar dispuesta a no bloquear esta iniciativa de enviar tropas a Ucrania si el escenario así lo demandara. Abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy vamos a abordar a fondo la posibilidad real que existe cada vez más fuerte de que tropas de la OTAN lleguen a Ucrania. Ahora desde Finlandia parece ser que los finlandeses estarían dispuestos a apoyar la iniciativa de Macron con algunas condiciones que a continuación les voy a mencionar. Cuando Emmanuel Macron, el presidente francés, dio estas declaraciones de que era probable que la OTAN enviara tropas a Ucrania si el escenario se ponía peor para los ucranianos reiteró que la labor de las tropas de la OTAN si es que llegaran a Ucrania tendría que ver más con asuntos de logística y con el apoyo a las tropas ucranianas por ejemplo para llevar a cabo la desactivación de minas explosivas en el frente. Pero Macron dijo que las tropas de la OTAN no iban a ir a combatir a Ucrania en contra de las tropas rusas. Otra posibilidad que se está mencionando en estos momentos es que las tropas de la OTAN pudieran cubrir en algunas regiones a las tropas ucranianas. Les explico peregrinos, por ejemplo en la frontera de Ucrania con Bielorrusia, en estos momentos hay muchas tropas de Ucrania para evitar una invasión de las tropas rusas desde Bielorrusia hacia Ucrania. Pues por ejemplo Emmanuel Macron dijo que las tropas de la OTAN podrían cubrir esa frontera de Ucrania con Bielorrusia para que esas tropas ucranianas que están ahí en esa región fueran a combatir al frente, a ayudar a las tropas ucranianas que en estos momentos están sufriendo muchos reveses en contra de las tropas rusas. Macron después de esas declaraciones ha dicho cosas que han alarmado aún más a la comunidad internacional, por ejemplo reiteró que la crisis en Ucrania es algo o una problemática existencial para toda Europa, no solamente para Ucrania y dijo Emmanuel Macron que vamos a hacer los europeos si Vladimir Putin obtiene una victoria total en Ucrania, nos vamos a quedar de brazos cruzados. Emmanuel Macron dijo lo que debemos hacer es no bloquear cualquier posibilidad y una posibilidad real sería enviar tropas de nuestros países a combatir a Ucrania precisamente para evitar una victoria total del Kremlin en el territorio ucraniano conquistando como ya se los dije regiones como Odessa o Kiev. La ministra de asuntos exteriores finlandesa reiteró que en estos momentos Finlandia no está de acuerdo en enviar tropas a Ucrania pero dijo es una posibilidad que nosotros no estamos descartando al 100%, hoy en día no creemos que sea necesario enviar nuestras tropas pero tampoco decimos que no las enviaríamos bajo ninguna circunstancia. Además reiteró las palabras de Emmanuel Macron porque Emmanuel Macron hace algunos días dijo que antes se decía que no se iban a enviar tanques a Ucrania y se terminaron enviando, que antes se decía que no se iban a enviar misiles de largo alcance Ucrania y que se terminaron enviando y que además se decía que no se iban a enviar aviones de combate F-16 a Ucrania y se terminaron autorizando el envío. Dijo Macron esto es lo mismo, hoy en día muchos dicen que no van a enviar tropas de la OTAN a Ucrania pero terminarán enviándose si la cosa se pone peor en el frente en Ucrania. Hay que decir que Sauli Ministo el ex presidente finlandés fue muy tajante y dijo que Finlandia no iba a enviar a sus tropas a Ucrania bajo ninguna circunstancia pero oh sorpresa peregrinos, Janinisto no es más el presidente de Finlandia, recordemos que hace algunas semanas Alexander Stub ganó las elecciones finlandesas y él es muy partidario de hacer todo lo posible para que Ucrania no caiga en manos de los rusos. Sin embargo tanto Emmanuel Macron como muchos líderes occidentales que se han abierto las posibilidades de enviar tropas a Ucrania siguen diciendo que eso sería la última alternativa pero que la mejor alternativa en estos momentos sigue siendo y será el enviar más poderío militar y más misiles de largo alcance a Ucrania para que se defiendan efectivamente los ucranianos. Ahora bien peregrinos déjenme decirles algo, Francia con Emmanuel Macron a pesar de que está diciendo todo esto de defender a Ucrania, de evitar una caída existencial del orden mundial en estos momentos que está establecido en manos de Rusia, les recuerdo que Francia es de los países occidentales que menos ha ayudado con poderío militar a Ucrania, si así como lo escuchan, Emmanuel Macron de hecho fue el único líder occidental que ha tratado de negociar la paz con Putin directamente, hay que decir que de esto ya hace mucho tiempo, ya que fue en el 2022 cuando la invasión de Rusia Ucrania había apenas comenzado, por eso muchos están preguntándose por qué Emmanuel Macron de la noche a la mañana cambió radicalmente su postura de no ayudar prácticamente con nada a Ucrania, ahora intentar inclusive hasta mandar tropas de la OTAN. Lo que sí y esto es muy importante decirlo peregrinos es que Finlandia y otros países occidentales han dicho que Ucrania tiene el derecho de utilizar todo ese poderío militar que le llega desde occidente en contra del territorio ruso, una línea roja que Putin ha dicho los occidentales no deberían de cruzar. Les voy a platicar unos rumores que se están diciendo en medios de comunicación en todo el mundo, pero repito peregrinos, son solamente rumores, pues se dice que 2000 militares franceses en estos momentos ya se están entrenando a marchas forzadas para que en los próximos dos meses sean enviados a Ucrania, no sea ciencia cierta si esto sea verdad, pero lo que sí les digo es que son fuertes rumores de que Emmanuel Macron ordenó a 2000 militares franceses estarse preparando para enviarlos a Ucrania en el futuro próximo, pero ustedes que piensan peregrinos, será posible que veamos tropas de la OTAN muy pronto en Ucrania, eso desencadenaría una tercera guerra mundial entre la OTAN y Rusia, como advirtió Putin en su discurso de victoria tras ganar las elecciones en Rusia, y por último les preguntaría, ustedes consideran que Ucrania va a necesitar a las tropas de la OTAN o será necesario con solamente ayuda militar occidental. Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy, les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo, así que muchas, pero muchas gracias peregrinos, sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica, hasta la próxima.